Yo buscaré algún lugar donde poder llevarte, alguna forma para enamorarte, una excusa que te haga pensar que yo te quiero. Y cuando estés de mí enamorada, vas a sentir las ansias de la muerte, cuando te deje y me vaya con otra, como tú has hecho conmigo tantas veces. Cuando te deje y me vaya con otra, como tú has hecho conmigo tantas veces. Voy a pagarte con tu misma moneda, así te hago mal. Lo siento, nena, para que vea lo que es sufrir, para que sepa lo que se siente, cuando tú quieres a una persona que ya te engaña constantemente. Para que vea lo que es sufrir, para que sepa lo que se siente, cuando tú quieres a una persona que ya te engaña constantemente. Y cuando estés de mí enamorada, vas a sentir las ansias de la muerte, cuando te deje y me vaya con otra, como tú has hecho conmigo tantas veces. Cuando te deje y me vaya con otra, como tú has hecho conmigo tantas veces. Voy a pagarte con tu misma moneda, así te hago mal. Lo siento, nena, para que vea lo que es sufrir, para que sepa lo que se siente, cuando tú quieres a una persona que ya te engaña constantemente. Para que vea lo que es sufrir, para que sepa lo que se siente, cuando tú quieres a una persona que ya te engaña constantemente. Para que vea lo que es sufrir, para que sepa lo que se siente, Cuando tú quieres a una persona Que ya te caiga constantemente Para que vea lo que es un niño Para que te haga lo que hace